Cuando nosotros salíamos a venderle la candidatura, dos opciones, o a mí no me interesa la política, yo no quiero saber de eso, o qué hay para mí, dónde está lo mío. No se diga más, por Top Latina. El diputado José Horacio Rodríguez, de Opción Democrática. La buena política. Bienvenido. Gracias, contento siempre. Que vengo aquí porque me encuentro con gente querida, y me gusta mucho por eso compartir, aquí no se diga más. Mira, que a propósito yo acuñaba tu eslogan de campaña, la buena política, y qué tan mala es la política de la República Dominicana. Malísimo. Malísimo. Pero por qué tanta gente, mira, por qué acuñamos ese término hace cinco años atrás, cuando aspiré la primera vez a diputado. Porque era difícil vender una candidatura ciudadana con propuestas, con ideas, cuando la mayor parte del electorado, los partidos viejos los tienen acostumbrados a ganarse su apoyo a través de el agárrate de ahí, dónde está lo mío, qué hay para mí. Entonces, esa es como la reacción primera que la gente te decía, cuando nosotros salíamos a venderle la candidatura, dos opciones, o a mí no me interesa la política, yo no quiero saber de eso, o qué hay para mí, dónde está lo mío. Y nosotros decíamos, ¿cómo combatimos esa realidad tan triste? Porque, bueno, conscientes de que solamente a través de la buena política, es decir, la participación en los espacios de toma de decisión, participando en esos espacios, buscando el bien común, buscando defender el interés colectivo de la ciudadanía dominicana, es lo que nos puede permitir vivir en un país mejor. Por favor, ¿cómo vencemos este cerco? Donde la gente o es apática a la política o se integra en la política buscándose un beneficio personal. Y por eso dijimos, bueno, el antídoto a la medicina para combatir esa enfermedad es la buena política. Una acción colectiva por el bienestar colectivo, donde el compromiso que le ofrecemos a la gente no es nada que no sea contar con un representante que va a defender sus intereses, que va a defender sus derechos en los espacios de toma de decisión. Y eso es lo que la voz de José Horacio ha sido estos últimos cuatro años en la Cámara de Diputados. Hemos defendido los intereses de la familia dominicana, logrando que se prohíba el matrimonio infantil o con menores de edad en la República Dominicana, abogando por la licencia de paternidad para que los padres puedan estar presentes en sus hogares cuando van a tener un bebé. Miguel Alejandro pronto va a ser padre, en algunos meses, y que pueda contar si es empleado en el sector privado con esos días. Bueno, logramos que la Cámara de Diputados se apruebe y se ha aprobado en dos ocasiones. La última vez que se aprobó fue en septiembre pasado y el Senado tiene ese proyecto de ley desde septiembre. Hacen falta más senadores comprometidos con la familia dominicana, comprometidos con la buena política para que le den al país una ley que ya el Tribunal Constitucional ha entendido, que es un derecho de las familias dominicanas. Ya no es una propuesta de José Horacio, ni del diputado Johnny Medina de Puerto Plata, que lo depositamos de manera conjunta, sino que es una obligación constitucional que tienen los poderes públicos de aprobar esa licencia. Porque actualmente, ya en el sector público, los padres disfrutan de 15 días. Y en el sector privado... Y muchas empresas de manera voluntaria. Exacto. Solamente hay dos días por ley de permiso. Ni siquiera se contempla como una licencia. Y el Tribunal Constitucional ha dicho que para proteger los derechos, el interés superior del niño o niña, para garantizar el derecho a la igualdad del padre, para garantizar los derechos de familia, y el principio de razonabilidad, el legislador debe otorgar un mayor periodo de tiempo. Y nosotros ya hemos dado ese paso en adelante. Fue un compromiso que yo asumí siendo candidato a diputado hace cuatro años. Y hemos logrado que la Cámara de Diputados lo apruebe. Falta que el Senado lo convierta en ley. Y también quiero hablar de cómo hemos defendido a las familias dominicanas abogando para que sus ingresos les rindan para más. Con la exigencia que hemos hecho. Yo fui el primer legislador en este cuatreño que ha impulsado que se aplique el ajuste por inflación a la escala de ingresos grabada con el impuesto sobre la renta. Que se mantiene congelada porque desde la presidencia se manda un presupuesto con un artículo que deroga la aplicación del ajuste por inflación. Haciendo que ingresos que rinden cada vez para menos tengan que pagar impuestos que no les corresponde pagar porque ya ese salario no alcanza para comprar lo mismo que daba para comprar antes. Y por eso yo digo, José Horacio ha sido el diputado de la familia. Para que las niñas sean niñas y no esposas ni madres. Para que los padres puedan estar presentes en los hogares. Para que los ingresos de las familias dominicanas no se vean mermados o tragados producto de la inflación. Esas han sido nuestras principales causas y luchas. José Horacio, tú resultaste electo en el pasado proceso electoral. Surgiste como una figura nueva. Más que subirte en una ola, creaste una ola y supiste traducir eso en votos. Hemos sido testigos de lo que has hecho en esos cuatro años. Estamos muy orgullosos. Pero ahora te estás enfrentando a un nuevo proceso electoral en una coyuntura y un contexto político muy diferente. Estás compitiendo con figuras políticas que vienen apadrinadas por otras figuras políticas muy fuertes en el Estado. que cuentan con mucha logística, que cuentan con muchos recursos. ¿Qué probabilidades reales tiene José Horacio de resultar reelecto? Y tú que hablas un poquito de lo que es la mala política. Todos estos candidatos están realizando lo que para nosotros es mala política, que es la política convencional que ya conocemos. Esta es una candidatura ciudadana y ganará en la medida en que la ciudadanía así lo asuma. De que pueda saber que cuenta con un representante que tiene una voz firme e independiente dentro del hemiciclo de la Cámara de Diputados. Una voz que hace contrapeso y que representa equilibrio. Que hace mucha falta en estos momentos. El próximo Congreso tendrá que debatir y discutir una reforma fiscal. El próximo Congreso tendrá que determinar el ritmo de endeudamiento, si se mantiene ese ritmo de endeudamiento responsable o se comienza a fiscalizar los préstamos que se toman. Y eso dependerá de que hayan voces independientes, que hagan equilibrio, que no sea un sello gomígrafo. Es importantísimo que esa ciudadanía consciente lo entienda. Independientemente de la propuesta presidencial con la que más nos identifiquemos, que sepamos, no podemos regalarle de manera absoluta al Congreso una sola fuerza política. Porque cuando una sola fuerza política controla de manera absoluta al Congreso, se adueña de la Junta Central Electoral, se adueña de la Cámara de Cuentas, se adueña del Defensor del Pueblo, se adueña del Ministerio Público, se adueña de las altas cortes. Y tenemos un Congreso que no fiscaliza, que dice que sí a todo, que no ejerce ese rol tan importante en toda democracia, de equilibrio y de contrapeso. Yo he podido ser testigo de cómo tener legisladores que levantan la voz cuando hay algo más mal hecho, ayuda incluso al propio gobierno a gobernar mejor. Y le puedo poner el ejemplo del contrato que se envió para el fideicomiso para el desarrollo de Pedernales. Una iniciativa positiva para llevar desarrollo, empleos e impulsar la economía de una de las provincias más pobres del país, que es Pedernales, en la zona fronteriza, que tanta falta hace empleos en esa zona del país para proteger nuestra frontera y esa zona tan vulnerable. Y en ese contrato, sin embargo, el Estado Dominicano aportaba 39 millones de metros cuadrados que son del Estado Dominicano, de todos los dominicanos, terrenos públicos, para entregar ese fideicomiso para que puedan ser desarrollados por inversores privados. Y eso está muy bien, excepto que todo desarrollo tiene que ser sostenible y acorde con las leyes de la República Dominicana. Y en esos terrenos que se aportaban al patrimonio del fideicomiso, habían 6 millones de metros cuadrados dentro de áreas protegidas del paisaje natural de Cabo Rojo. Eso viola la ley. Y ningún diputado se atrevió a llamar la atención de esa situación hasta que, bueno, acepto nosotros, fuimos a la comisión y planteamos que como Congreso teníamos que devolver el contrato para que sean excluidos esos 6 millones de metros cuadrados y se podían preservar 33. Y nadie se hizo eco de nuestra denuncia. Ningún diputado la asumió o la acogió. Lo que nos decían era, el contrato dice en uno de los artículos que ahí no hay área protegida. Yo decía, bueno, pero si uno analiza dónde están esos terrenos, ahí sí hay área protegida. No, ya eso se revisó. Y yo digo, ven acá. Pero si todo lo que viene al Congreso está revisado, ¿para qué existe el Congreso? ¿Para qué se nos paga por nuestra labor? ¿Para qué existen 190 diputados, que es una exageración, para revisar los contratos cuando todo lo que venga desde allá se asume que ya se revisó y es válido? Hay que votar que sí. Y ese es un ejemplo en el que yo digo, mira, cuando nosotros levantamos la voz en el hemiciclo y lo denunciamos, logramos que muchos otros legisladores se abstengan por dudas al respecto y que se evitara que se tuvieran los votos necesarios para aprobarlo. Y ganamos con eso tiempo. Y el presidente escuchó nuestra denuncia y envió una adenda reconociendo que es verdad que el contrato tenía un error, que había venido de allá y que la mayoría de los diputados del oficialismo, aunque tengan razón de que quieran defender el medio ambiente, dicen que sí, porque no se atreven a oponerse a nada que venga de la presidencia. Y ese es un ejemplo de por qué incluso al propio gobierno, que a veces puede estar mal asesorado, que pueden envolver al presidente de la república, que pueden engañarlo, el presidente tenía la voluntad de defender la zona protegida, pero no encontró nadie que le dijera ¡Ojo! Aquí hay un error. Tuvo que ver un diputado como José Horacio de Opción Democrática que hacía equilibrio, que representaba una balanza y que no está diciéndole que sí a todo porque entiende que su rol es defender a la ciudadanía y los derechos colectivos del país y no simplemente decir que sí como se llegó muy grafo a todo lo que venga del gobierno. Por eso yo estoy diciéndole a la ciudadanía no podemos perder esa voz en la Cámara de Diputados. Y entendamos que hay tres boletas para elegir ahora en mayo. A mí me encantaría que voten por Virginia que pienso que es la mejor candidata a la presidencia de la república en la casilla 29. Pero si se entienden, si se sienten cómodos con el actual gobierno o con algún otro candidato que sepan que en José Horacio van a encontrar una voz de equilibrio y contrapeso en la Cámara de Diputados y con eso el país termina ganando. No solamente José Horacio sino todos los candidatos a diputados y diputadas y Senado de la Recepción Democrática en la casilla 29. Uno de los puestos más difíciles para hacer campaña son el legislativo, diputado, senador, regidor porque uno cuando es electo no tiene presupuesto para poder ejecutar. Los roles son de fiscalizador, de representativo y ejecutivo. Perdón, representativo, fiscalizador y legislativo. En tu caso yo siento que te ha ido muy bien porque tú que planteaste en el 2020 muchas de las cosas las has podido lograr lo cual siento que es un gran logro para ti como legislador y para el país. Ahora en un nuevo periodo ¿qué cosas tú estás planteando que sean logrables dentro de la campaña política dentro de lo posible para no entrar en la demagogia? ¿Qué tú estás planteando para que la gente vote por ti para que te relija? Bueno, quiero primero aprovechar para invitar a que me visiten en mi página web www.josehoracioer.com donde van a poder encontrar mis rendiciones de cuentas de los últimos tres años. Cada agosto yo presenté como manda la Constitución una rendición de cuentas y está ahí disponible. Y también mis planes que pregunta Miguel Alejandro para los próximos cuatro años para el periodo constitucional 2024-2028. En términos legislativos tenemos una agenda muy robusta. Lo bueno es que ya yo vengo al Congreso con experiencia conociendo mejor el reglamento de la Cámara de Diputados las dinámicas internas para lograr la aprobación de leyes además con mejor conocimiento del liderazgo porque bueno siempre hay renovación pero también siempre hay una parte de ese liderazgo que se queda y en verdad eso es fundamental y clave también ese buen vínculo con el liderazgo de la Cámara para lograr buenos resultados. Además de la voluntad hay mucha gente que a veces deposita un proyecto de ley y se olvida de eso el seguimiento ese trabajo cotidiano de conversación con los demás colegas diputados para poder lograr un resultado eso es fundamental y además también conseguir alianzas dentro de la sociedad de los grupos organizados si tú tienes un proyecto de ley que incide en un sector bueno reunirte con ese sector y decirle mira píganle reunión a la comisión encargada pídanle una cita a los miembros de la comisión para que les reciban y demás. Para este periodo constitucional tenemos tres ejes que estamos planteando en primer lugar continuar con la agenda legislativa en curso hay muchos proyectos que hemos iniciado y que todavía no han visto la luz entonces ahí en ese sentido tenemos avanzar con la la ley de teatro para promover la cultura en el país las artes escénicas aquí las actividades teatrales que enriquecen culturalmente al pueblo dominicano están muy concentradas aquí en la circunscripción número uno en ese sentido somos muy privilegiados esta ley busca regar por todo el territorio nacional incentivos para promover el arte la cultura y específicamente el teatro en todo el territorio nacional y dignificar la vida de quienes se dedican a esta labor también tenemos una ley para promover pero es de tu autoría y disculpa que te interrumpa nosotros hemos sido lo canalizador y lo hemos mejorado es un proyecto de ley que el proyecto original es del sindicato de teatristas y de la unión de actores de teatros y directores de la república dominicana a través de mí ellos la han introducido pero yo he sido su principal promotor yo la introduje y le hice nuestras propias mejoras porque los diputados somos canalizadores de proyectos de ley pero si yo lo deposito y le pongo mi firma yo tengo que hacer un filtro de lo que ahí se dice entonces si bien es un proyecto que surge como iniciativa de esos grupos organizados nosotros lo hemos introducido y lo hemos cabildiado y además le hemos puesto nuestro filtro hubo cosas que modificamos porque para nosotros poderlos suscribir y firmar tenemos que estar de acuerdo con todo lo que ahí está y en la versión original había cosas que nosotros no compartíamos continúa con tus otras propuestas pero luego me gustaría hacer un énfasis en la ley de teatro buenísimo bueno también está el tema de la miren con las declaraciones juradas de bienes tú sabes que todos los funcionarios públicos de alto nivel como legisladores ministros viceministros directores de altas instancias presidentes de la república jueces de altas cortes están obligados a presentar su patrimonio para transparentar con qué cuentan tanto cuando entran en un cargo como cuando salen y eso permite al ministerio público contrastar bueno con cuánto entró un funcionario público y con cuánto sale se administró fondos públicos bueno si se enriqueció en el cargo pero qué pasa hoy en día y nuestro partido opción democrática hizo una investigación de los regidores cuántos presentaban al dejar el cargo su declaración jurada de bienes y en la ocasión anterior descubrimos que más de 700 regidores que salían del cargo eso más de la mitad de los regidores no presentaban su declaración jurada de bienes pero no hay nada en la ley que los obligue que los constriña porque no hay ninguna sanción para quien entra al cargo si hay sanción por ejemplo un regidor que se juramenta y no presenta su declaración jurada se le puede incluso retener el salario cuando es de de nombramiento de designación que no es por elección popular se le puede incluso se considera una falta grave por la cual se puede hasta destituir del cargo pero para quien deja el cargo no hay ninguna sanción hay un vacío en la ley entonces no hay ninguna nada que obligue a ese funcionario a presentar a la salida del cargo esa declaración jurada de bienes a pesar de que la ley dice que a los 30 días debe hacerlo nosotros depositamos una ley que ha permitido y la hemos reintroducido para que se establezca una inhabilitación funcionario público que no presente su declaración jurada cuando sale el cargo está inhabilitado para ejercer un cargo público por 10 años y eso lo queremos poner en la ley es una de las leyes que yo he estado impulsando que está en curso la ley de debates presidenciales nosotros impulsamos desde que se modificó la ley de régimen electoral a inicios del 2023 nosotros estábamos abogando y propugnando para que eso se incluya en la ley al no quedar incluido nosotros votamos en contra de esa reforma porque ni se bajaron los topes ni se establecieron sanciones más fuertes a quienes sobrepasan los topes de campañas electorales ni se agregaron los debates tanto a nivel presidencial como a los demás niveles para que las campañas giren alrededor de las ideas y de las propuestas y no simplemente del carabaneo del marketing del apabullamiento de dinero como estamos viendo entonces hicimos que sea obligatorio el montaje de los debates y que se pueda garantizar la igualdad en la participación de los diferentes candidatos de los diferentes partidos eso quedó fuera y mi colega candidato a diputado de la circunscripción 2 del distrito nacional Samuel Bonilla que invito a que conozcan sus propuestas a quienes votan en la circunscripción 2 me dijo ya que quedó fuera de la ley vamos a introducir nuestro propio proyecto y tomó la iniciativa y me presentó una propuesta y la introdujimos y ya tiene un informe favorable de la comisión de junta central electoral pero aún no se ha aprobado esos son los proyectos en curso hay algunos más también tenemos una propuesta de una nueva agenda legislativa y es mi compromiso de trabajar para darle al país aquellos proyectos de leyes importantes yo digo son leyes país que no se han aprobado pero que debieron haberse creado o adecuado a la constitución del 2010 hace 14 años y voy a mencionar por lo menos 3 y por eso dije ahí está mi página web yo elegí 6 porque en 4 años trabajar por esos 6 pero quiero mencionar por lo menos 3 está la ley de fiscalización y control político del Congreso Nacional mira la constitución manda que por ley se van a establecer esos mecanismos a robustecer los mecanismos de fiscalización que tiene el Congreso Nacional esa es una de las funciones principales del Congreso y la que menos se asume y se ejerce hoy en día mira yo puedo poner el ejemplo nosotros en un momento en la Comisión de Medio Ambiente invitamos al entonces director del PROPEP hace unos años atrás que estaba encargado de vigilar el cierre de los vertederos a cielo abierto a partir de una ley que se había aprobado que es la ley de recibo sólido y nosotros queríamos ver cómo iba avanzándose en el cumplimiento de esa ley eso es parte del rol fiscalizador el Congreso aprueba leyes pero luego no le da seguimiento a su cumplimiento y nosotros como Comisión de Medio Ambiente estábamos preocupados cómo iba el cumplimiento de la ley de recibo sólido invitamos al director del PROPEP que el presidente por decreto le asignó el seguimiento al cierre de los vertederos a cielo abierto en el país y nosotros lo invitamos señores él nos dejó esperando un señor que fue legislador de la república que fue diputado varios periodos de aquí de la circunición número uno y tú decías oye me debe tener un respeto a la función legislativa al final la invitación no es de José Horacio ni de Juan Medina el presidente de la Comisión de Medio Ambiente es del pueblo dominicano a través de sus representantes que llama un funcionario público porque al final que son los legisladores representantes del pueblo elegidos por el pueblo para fiscalizar nos dejó una hora esperando si fue citado para las 9 de la mañana confirma que va a las 9 y media mira dónde está no que va de camino a las 9 y 45 sí lo está esperando a las 10 de la mañana a que él no va a poder llegar eso es un irrespeto a la función del poder legislativo un irrespeto a la democracia al pueblo y no pudimos saber las medidas que se estaban tomando para avanzar en el cierre de los vertederos pero esta ley de fiscalización y control político permitirá que tenga un régimen de consecuencias y que se le puede incluso aplicar sanciones al funcionario público que no acuda al mandato del poder legislativo o del Congreso Nacional también está y además regula por ejemplo temas como los juicios políticos hoy en día se inicia un juicio político o una investigación en este caso se inició una investigación para fin de juicio político a la Cámara de Cuentas pero no está regulado en ninguna ley ni en ningún reglamento el ejercicio de ese juicio político que por cierto no quedó en nada no quedó en un informe que se emitió y la Comisión enriñó un informe ¿Quién es el presidente de la Cámara de Cuentas? y un informe disidente no es Jenner pero el Congreso hizo su rol de investigación en ese momento el cual estaba llamado a jugar no se encontraron elementos o no fueron lo suficientes para poder llevar a cabo un juicio político bueno no es obligado lo importante es que se investigue y que se determine qué hay detrás de esa situación que se está vanando también está la ley de participación ciudadana y mecanismos de control social dije que iba a mencionar tres de seis porque yo me extiendo mucho explicando cada uno me gusta yo creo mucho que la política tiene que tener un rol pedagógico quienes hacemos buena política tenemos también que educar a la ciudadanía de los temas importantes que se están discutiendo en los espacios de toma de decisión y esa ha sido parte de mi rol la ley de participación ciudadana y mecanismos de control social permite que la ciudadanía pueda participar en la toma de decisiones más allá de ir a votar cada cuatro años por diferentes tipos de mecanismos entre ellos incluye el plebiscito incluye el referendo entre otros mecanismos el derecho a formular peticiones a los funcionarios públicos y a recibir respuestas de los funcionarios públicos esa ley también es un mandato de la constitución desde el 2010 y todavía no se ha creado en tercer lugar son seis que yo estoy promoviendo pero hay una que también tiene que ver porque a mí me sorprendió ver porque yo llegué a ser legislador y ahí fue que descubrí que la constitución manda aquí hay una ley para la prevención sanción erradicación y reparación de la violencia hacia las mujeres y esa ley no existe y es la constitución es una unidad de José Horacio aquí yo lo metí metando a la guatibia es la constitución que manda que el legislador cree por ley esas medidas para prevenir sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres y no se ha creado esa ley en 14 años y los feminicidios siguen siendo un problema en la República Dominicana serio y por eso menciono esas tres que son tres compromisos para este nuevo periodo constitucional que asumimos el compromiso de trabajar para impulsar los diputados no tenemos una responsabilidad de resultado porque somos 190 y el resultado es responsabilidad del cuerpo pero si tenemos una responsabilidad de medios decir vamos a trabajar para darle al país estas leyes que son importantes y que van a mejorar la calidad de vida la calidad de la democracia y la calidad de vida del pueblo dominicano ¿qué va a pasar sin ánimo de ser pesimista y en el peor escenario si José Horacio no queda el 19 de mayo de nuevo como diputado ¿qué va a pasar con José Horacio en el aspecto político y qué va a pasar con los proyectos que ya están introducidos? mira Alex gracias por la pregunta yo estoy trabajando para ganar y estamos trabajando 24-7 sin descanso no solamente la campaña sino el trabajo creo que hecho legislativo durante los últimos cuatro años yo creo que habla por sí solo y en esa dirección de volver a ganar ahora bien uno en la vida tiene que estar preparado siempre para todo yo creo que sería una gran pérdida porque el Congreso necesita legisladores productivos que vayamos a trabajar a tiempo completo que esa sea nuestra prioridad es lamentable ver un Congreso con muchos legisladores que solamente van a las sesiones cuando lo llaman porque hace falta aprobar un préstamo y solamente ese día tú lo ves en las sesiones y ese trabajo diario en las comisiones de trabajo haciendo aportes mejorando lo que por allí pasa la verdad que tú puedes contar quizás nada más con dos manos quienes estamos ahí a tiempo completo haciéndolo pero el país yo creo mucho en la democracia y creo mucho en la sabiduría del pueblo y el pueblo de Sirianas Urnas el próximo 19 de mayo quienes quieren que los representen y en nuestro caso la vida sigue y continúa la vida no se detiene por una elección nosotros ya en ese momento bueno llegado entraremos en un proceso de reflexión a ver cuáles son los próximos pasos que tomaremos tanto en términos políticos y públicos como en términos personales y ya lo evaluaremos llegado a ese momento antes de que te vayas quiero preguntarte la reforma fiscal es un tema que va a entrar en este próximo periodo al hemiciclo de resultar reelecto cuál va a ser tu posición respecto al mismo yo creo que hay que priorizar con relación a la reforma fiscal que haya un verdadero compromiso con revisar las exenciones fiscales del país que representan más de 200 mil millones de pesos anuales las exenciones fiscales yo creo que hay que revisar y combatir la ilusión y evasión fiscal qué mecanismos se van a tomar para evitar esas brechas que permiten eludir el pago de impuestos creo que hay que mejorar la calidad del gasto público y creo que cualquier nuevo impuesto tiene que tener un carácter progresivo en lugar de regresivo ¿qué significa progresivo? bueno que cargue más a quienes más ganancias están acumulando en la sociedad dominicana es decir no estoy de acuerdo con impuestos regresivos como lo son los impuestos al consumo Alitevis los impuestos selectivos al consumo terminan cargando más a quienes menos tienen y terminan ampliando la brecha de desigualdad social pero sobre todo la reflexión que quiero hacer con relación a cualquier eventual reforma fiscal es que sea una reforma que verdaderamente se discuta y se debata en el Congreso Nacional y lo digo porque mi experiencia mira en mis primeros meses como diputado te estoy hablando octubre del 2020 una de mis principales frustraciones fue que yo integre la comisión bicameral que estudiaba el presupuesto general del estado y cuando yo fui que me preparé para esa discusión y ese debate en la comisión que pensé que se iba a dar con anotaciones que me asesoré de economistas amigos que me ayudaron a desglosar bien el presupuesto con ideas que yo podía dar para mejorar el presupuesto me dijeron mira José Horacio no José Horacio a los nuevos vamos a dar una elección diputados que tienen décadas en el Congreso yo quiero que ustedes sepan que el presupuesto no se modifica que lo que venga eso se aprueba así tal cual como viene así que no pierdan el tiempo con ideas con propuestas con mejoras que eso se aprueba tal cual y así ha sido siempre las últimas décadas a mí me gustaría ver algún día un Congreso que pueda mejorar el presupuesto que pueda enriquecerlo que pueda hacer aportes y que no sea simplemente un sello comí que lo que viene se aprueba tal cual entonces ojalá que la reforma fiscal que se presente como una propuesta no salga igualita como entra sino que se pueda mejorar que se pueda enriquecer porque en la pluralidad está la mejor posibilidad de tomar mejores decisiones a veces hay ideas que tienen unos que otros no la habían escuchado y que cuando se presenta sobre la mesa mira yo mismo he sido capaz de ceder de cambiar de opinión cuando veo que otro colega presenta ideas que son mejor que la mía y eso es parte de un buen ejercicio legislativo y ojalá eso se pueda dar en ocasión de un próximo Congreso Nacional sigue pululando en el Congreso y si sabes quién es el hombro del maletón yo no he podido ser testigo de esa de esa práctica y ojalá que quede desterrada de la República Dominicana ¿qué opinas tú del llamado que hizo ayer el expresidente Medina a su gente del PLD que deben destruir cualquier carpa del PRM que esté alrededor de los centros electorales? yo nunca voy a promover la violencia en un contexto de menos un día electoral donde hay tantas tensiones ahora sí me preocupa mucho que se proteja la voluntad popular expresada en las urnas y por eso quiero aprovechar este minuto final para hacer una invitación a esa ciudadanía que nos escuche a que conozca de la iniciativa que estamos impulsando de guardianes de la democracia para que cualquier ciudadano que quiera asegurarse que el voto se respete y que no quiera ser solamente espectador ese día sino que quiera ser partícipe conozca a los guardianes de la democracia y se puede inscribir para defender el voto no el voto de opción democrática el voto de todos los partidos en la forma en que se expresa en la urna eso es algo que nos falta por avanzar como país a veces en las mesas electorales se arman asociaciones de malhechores y solamente le cuentan los votos a algunos candidatos y a otros no y se hacen trampa a veces dentro de los propios partidos entre ellos mismos se terminan haciendo trampa y lo vimos en las pasadas elecciones de febrero fue muy lamentable y uno de los mecanismos que nosotros estamos impulsando para que eso no pase es ese de guardianes de la democracia lo puedo buscar en las redes sociales como guardianes de la democracia RD y cualquier ciudadano que diga mira yo quiero aportar mi granito de arena ser partícipe de esa defensa del voto inscribirse y nosotros le vamos a poner desde esa iniciativa de guardianes le van a conseguir las acreditaciones para que puedan defender el voto y el entrenamiento para asegurarse que no se haga trampa que no se anulen votos que le puedan corresponder a una buena candidatura no buena ni mala la que votó la que corresponde a que el ciudadano votó así que ojalá quienes nos escuchan visiten y conozcan de esa iniciativa se enlisten y yo creo que ese es un servicio a la patria para que se respete el voto popular expresado en las urnas tal cual como se marcó oye te la puse bombita grande José Horacio oye no quiero dejar eso es una experiencia no quiero dejar de felicitar al buen amigo Manuel Conde Manuel Conde un reconocido abogado ha sido designado por el presidente Abinader como su representante ante la Junta Central Electoral que tiene un compromiso en sus manos importante felicidad Manuel Conde el único error de Manuel Conde es que trabaja a esta misma hora en el gobierno de la mañana ¿quién lo puede escuchar? Nadine Nadine por Dios José Horacio muchísimas gracias por estar con nosotros gracias a ustedes y nada recordar gente en el nivel de diputados votar 29 posición 5 por José Horacio para que la buena política siga en el Congreso Nacional mil gracias por la meta oportunidad No se diga más por Top Latina ¡Grrr!